Yo creo que vivimos en unos días donde los que venden los lugares así como estos dueños tienen el trabajo más difícil del mundo, porque inmediatamente que tú llegas a cualquier tienda, a cualquier lugar, yo sé que hoy yo fui a cortarle el pelo, cuando llegué ahí la muchacha me dijo, ¿te vas a casar? y le digo, sí, me voy a casar, y le dice, no te cases. Y yo creo que estos lugares, por eso les digo, tienen el trabajo más difícil, porque ellos tienen que vender el lugar, pero no quieren que nadie se case, pero yo te prometo Miriam que el día de hoy no tengo duda alguna de que tú eres la persona con la que quiero compartir el resto de la vida. Al empezar todos nos preguntaban, ¿estás nervioso? ¿Te sientes bien? ¿Todavía estás bien? Yo creo que nadie te dio la respuesta de decir, sí, estoy nervioso, aunque más que nervioso estoy contento. El único nervio que tengo es el besote que te voy a dar ahorita al final, porque sabes que desde el momento que te conocí, te convirtiste en una persona muy importante para mí. No voy a caer en ideologías erróneas de decir que tú me completas, porque sé que solo Dios me completa, pero sé que tú me haces una mejor persona. Con este camino, yo prometo amarte con el amor de Dios. Prometo pelear las peleas menos con la boca y más con las rodillas. Y te prometo que desde ahora en adelante, jamás jamás ayudaré de nuestro matrimonio, de lo que Dios en este día ha juntado. Te prometo que antes de dudar en nuestro matrimonio, dudaré de mis dudas. Yo con este anillo, te voy a prometer unas cosas. Primero, prometo poner a Dios antes de todo. Amarte y hacerte feliz. Apoyar tus decisiones y estoy contigo en las buenas y en las semanas. Prometo ser tu respaldas. Prometo ser tu respaldas. Prometo ser tu respaldo a cuidarte y respetarte. Prometo poner de mi parte para que los dos salgamos adelante. También prometo ser tu mejor amiga, maestra y estudiante. Y aprender a escucharte para crecer contigo. También prometo que habrán momentos difíciles, pero saldremos adelante como lo hemos hecho hasta ahora. Prometo que habrán discusiones, pero las resolveremos. Y por ninguna circunstancia nos iremos a dormir peleados. Prometo que no voy a ser perfecta. Y sé que tú tampoco. Pero prometo caminar contigo de la mano y con la ayuda de Dios enfrentar los retos de la vida. Prometo que no voy a ser perfecta. Prometo que no voy a ser perfecta. Amante Dios y Padre Nos presentamos ante ti Señor Con alegría, con mucho gozo A ver que estos muchachos Estos jóvenes, estos hijos tuyos Han decidido hacerlo correctamente Ellos han decidido desafiar el mundo En que vivimos Donde hoy día es hombre con hombre Y mujer con mujer ofendiéndote a ti Ellos quieren hacerlo como Usted lo dejó desde el principio Un hombre y una mujer Bendícele porque te quieren honrar Honra a los señores Dale a ellos lo que están buscando Tu bendición Tu presencia Tu compañía Tu gozo Tu amor Tu Espíritu Santo Y estando usted presente con ellos Señor Ellos sabrán resolver todas las situaciones de aquí en adelante Hasta cuando tú vengas en gloria a buscarnos Te quiero rogar Señor Que ellos puedan Que ellos puedan Donde quiera que estén Ser lumbreras Luces Representantes tuyos Donde quiera que vayan Un gelo con tu Espíritu Santo Llénalo de tu poder Ayúdalo que sus labios Sean tocado por el carbón En el encendido del Espíritu Santo Y puedan aprender a decir palabras de perdón De amor Y donde ellos puedan aprender A permanecer junto a ti En tu altar divino Gracias Bendice a todos los matrimonios que están acá Y los que algún día lo harán Siempre te buscan a ti Y desafíen a este mundo Buscando tu bendición Gracias Señor Muchas gracias En el nombre del Señor Jesucristo Lo pedimos todos Amén 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 Sé aquí o más allá en sí De derrotar a vosotros Y perdóname estas deudas Como nosotros perdonamos Y perdóname estas deudas Y perdóname estas deudas Y perdóname estas deudas Y perdóname estas deudas Porque tuyo es el reino La poder y la gloria Por siempre Amén 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 Amén